El proceso de la elaboración de la talavera artesanal tlaxcalteca fue inscrito por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura en la lista de Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, porque mantiene el mismo patrón del siglo XVI. La declaratoria que incluye a Puebla y a las localidades Talavera de la Reina y el Puente del Arzobispo en España traerá beneficios para la entidad, garantizó la Secretaría de Turismo, Anabel Alvarado Varela. Eso significa que esta larga tradición de 500 años va a estar ya considerada como algo de lo que la humanidad puede sentirse no solamente orgulloso, sino algo también que adquirimos el compromiso de conservar y de seguir difundiendo. Y esto también le significa al Estado una manera muy importante de seguir consolidándonos como lo que somos, un destino de turismo cultural de manera importante y que enriquece por supuesto todo lo que tenemos en el Estado. Y además porque es la primera declaratoria que tiene Tlaxcala en un tema, como les decía, de la humanidad y que no es una cosa menor. Es algo de lo que debemos sentirnos profundamente orgullosos. Y nos compromete porque además es una declaratoria entre dos países, entre México y España, por esta unión que existe, este diálogo cultural que existe en la elaboración de la propia talavera. El detalle de las formas, decoraciones, colores y esmaltes de las piezas de talavera es un símbolo de identidad clave en Tlaxcala. Para conocer su elaboración, basta con llegar a San Pablo del Monte para visitar un taller artesanal, de esos que mantienen la técnica ancestral para la elaboración de las piezas y cuyo conocimiento se transmite de generación en generación, añadiendo calidad e innovación en la diversificación de piezas. Como ejemplo, está la marca J. Medina. Juan Medina Xolaltenco, artesano originario de este municipio, comenzó a trabajar la talavera desde los 16 años y poco a poco ha logrado mejorar sus productos y que de su taller salgan piezas únicas elaboradas bajo un procedimiento totalmente prehispánico. El compromiso con la actividad artesanal lo ha hecho merecedor de diversos premios y reconocimientos. El proceso inicia con la extracción del barro combinado de minas, su hidratación, para luego ser amasado con los pies. Esto, con el propósito de quitarle el oxígeno y hacerlo más uniforme. Así estará listo para ser moldeado. Una vez elaborada la pieza, deben transcurrir de 5 a 10 semanas para que se seque. Así estará lista para ingresar al horno durante 9 horas. El siguiente paso es decorar a mano con diversos minerales y barnizar para ser horneada una vez más durante 8 horas a una temperatura de 1035 grados. Empezamos a hacer hace 25 años. Nuestro taller empezó a tener auge en el diseño y la elaboración. Quisimos hacer el taller. Trajimos un poco de barro y el trabajo que hicimos en la cuestión del barro es endurecerlo un poco más. O sea, en sí la finalidad de los dos barros es que sea más fuerte la pieza. Otro elemento que valió para que la talavera tlaxcalteca recibiera de la UNESCO la declaratoria es la conservación de los colores principales, como el azul cobalto, amarillo, verde, terracota, negro y anaranjado. La creatividad e ingenio de los artesanos como Juan Medina ha sido impulsada por el gobierno del estado de Tlaxcala. Hoy, J. Medina concreta un proyecto de exportación a Dubái. Capacitaciones de empaje, embalaje, diseño, diseño de marca, así como también lo que es la organización de un taller, aunque sea familiar, pequeño, pero sí que pueda producir piezas de gran nivel y que pueda ser competitivo. Y ahorita pues estamos realmente creyendo que podemos hacer un buen desempeño ya en el mercado internacional, sobre todo por la calidad de los productos que estamos manejando. Ahora, su hijo de 19 años, Ian Alexey Medina, quien creció viendo el moldeado de distintas piezas de talavera, trabaja en esculturas. Yo tengo mi visión, es impulsar la talavera hacia el arte y no como una artesanía, sino estoy queriendo llegar hacia un otro mercado más. Hacer que la gente que conozca esto, porque esto es historia. Lo que hacemos en este taller es ir un paso más, un paso más conforme van avanzando las generaciones, seguir creciendo, seguir impulsando más la talavera y darle un valor más especial. La participación de cada integrante de la familia es indispensable, no solo para el éxito del proyecto, sino para la preservación de la actividad que los indígenas tlaxcaltecas aprendieron trabajando en los talleres de españoles, desarrollando habilidades en el tratamiento y manejo de las arcillas y mejorando paulatinamente los procesos para obtener piezas que han representado a Tlaxcala en distintos foros y eventos, tanto nacionales como internacionales. Después de la declaratoria de la UNESCO, la Secretaría de Turismo refrendó el compromiso del Gobierno del Estado para impulsar a los artífices de talavera con acciones coordinadas con España. La talavera tlaxcalteca se distingue por la paleta de colores y los relieves. Además, 120 talleres registrados en la Casa de Artesanías lograron el rescate de diseños del siglo XVI y XVII. Históricamente Tlaxcala había pedido el reconocimiento de la talavera nuestra, la talavera de San Pablo del Monte y lo hemos logrado. No en términos locales o nacionales, sino que lo logramos en términos mundiales. El próximo año, como parte de los compromisos que hemos adquirido, pues estará no solamente la difusión, el reconocimiento, sino también buscar que la gente que viene a visitarnos, pues conozca esto que logran hacer las maravillosas manos de los artesanos tlaxcaltecas. Para Ahora Noticias, Lorena Temolzin.